Patria querida, cuántos placeres te debo, tú me recuerdas los seres a que más amor profeso, tú me recuerdas la infancia con sus inocentes juegos, tú me recuerdas los días de mayor dicha y sosiego, las caricias de mi madre, los cuentos de mi abuelo, oh patria querida, cuántos placeres te debo. Una buena tarde para cada uno de ustedes, estimados padres de familia, invitados en esta oportunidad, tenemos el honor y el placer de dirigir este programa especial, así que iniciaremos con la primera parte de nuestro programa, con la invocación a Dios a cargo de un alumno del Centro Educativo 20 de mayo. Así que invitamos al alumno o alumna encargada para realizar este punto de nuestro programa.